¡Ep! ¡Hola Villa Artista! En este vídeo vamos a hablar de la regla de las tres bolas. Bueno, en realidad no existe una regla que se llama así, creo que no existe, pero le he puesto este nombre porque creo que es un tema súper importante. ¿Qué es esto de la regla de las tres bolas? Pues muy sencillo. Cuando planifiques la partida, cuando estés mirando la secuencia de bolas que vas a utilizar durante la partida, ya sea una partida de bola 8, como lo que vamos a hacer ahora, una de bola 10, una de bola 9, lo que sea, la clave o algo muy importante es que tengas en mente las próximas tres bolas. No hace falta que tengas planificada toda la partida de golpe. No hace falta que sepas las últimas dos bolas, la última bola, cómo la vas a jugar. De momento no, pero sí es vital tener más o menos claro cómo vas a llegar a las siguientes bolas. Es decir, tres bolas significa la bola que estás tirando ahora, la bola inmediatamente después de la que estás tirando, la siguiente, y la tercera, la de después de la segunda bola. Si en cada tiro tienes en mente estas tres jugadas, será mucho más fácil dejarte tiros más fáciles, menos arriesgados, y también será más fácil evitar encallarte durante la partida porque no has planificado bien la tercera bola y a lo mejor te has colocado muy bien para la segunda, pero no has pensado que después de la segunda venía una complicada y no has hecho un buen emplazamiento. Así que muy importante esta regla de las tres bolas para planificar bien las partidas y para que la secuencia sea lo más fácil posible, que al final es lo que buscamos, que no haya tiros complicados, que todo sea fluido y así menos fallos. Vamos a ver cómo aplicamos la regla de las tres bolas en una partida de bola 8, comentando jugada por jugada y viendo más o menos cómo construimos la secuencia de bolas. Después del saque, ha sido un buen saque, se han repartido todas las bolas y hemos metido bolas, así que buen saque. Lo lógico, lo normal, ya sabes, es lo primero elegir el color, lisas o rayadas, en este caso han quedado los dos colores bastante bien, aunque creo que rayadas va mejor para empezar. Así que quizás mejor empezar por rayadas. Como decía, la regla de las tres bolas implica saber qué bola voy a tirar primero, que va a ser la 10 en el medio, y luego cuál será la segunda y la tercera. Aquí la segunda y la tercera me imagino que serán la roja, la 11, que están en la parte izquierda de tu pantalla, y la que está muy cerquita de ella, que es la 14. Importante también, aunque estemos hablando de la regla de las tres bolas, también tienes que tener en cuenta las finales o la más importante de la partida, que es la negra. No tendría mucho sentido seguir la regla de las tres bolas y no prestar atención a una negra que está complicada o a un problema que hay en la partida en bolas siguientes. Así que intenta fijarte siempre en las tres bolas, pero con un ojo de las siguientes para evitar sustos después más adelante. Bueno, seguimos con la regla de las tres bolas. Hemos metido las dos primeras, vamos a por la tercera y ya estamos pensando en las dos siguientes. En las dos siguientes tenemos dos opciones, es volver al centro de la mesa, más o menos donde estoy marcando por aquí, y tirar las dos rayadas que están en el centro de la mesa. Tenemos dos opciones, así que el margen de error es un poco más alto. Así que hacemos un retroceso golpeando la blanca en la parte baja sin efecto y vamos a buscar las siguientes. Nos hemos quedado justo en un punto intermedio, así que ahora no es el emplazamiento ideal porque tenemos la rosa un poco angulada y la otra bola también un poco angulada. Así que vamos a intentar tirar este de aquí, la rosa. La blanca la hemos aguantado bien. Por suerte no ha quedado delante del 7 o la 4, que siempre complica el tiro. Así que vamos a jugar la 9. Luego nos vamos a apoyar con la última rayada en el centro de la tronera central y terminaremos con la negra al fondo. Ya te digo, esta última parte de la partida ha sido un poco la secuencia un poco, pues eso, no perfecta, no bien fluida porque hemos tenido que mover la blanca más de lo que buscábamos, pero también vale. Importante también cuando tengas tiros de este tipo en el que te has quedado con un ángulo malo, conformarte, dejarte igual la blanca más lejos, pero tener la posibilidad de tirar la última negra y de meterla, aunque aquí, justito, justito, tocó los dos picos y al final se metió para adentro. Bueno, hemos visto un ejemplo de bola 8 para que veas cómo planteo la regla de las tres bolas, siempre tener en mente las siguientes tres bolas. Vamos a ver ahora un ejemplo de bola 9, que en este caso la secuencia ya viene marcada porque tenemos la obligación de jugar la bola de numeración más baja sobre la mesa e ir por orden 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 9. Así que en este caso la regla de las tres bolas también es importante e interesante, sobre todo para quedarnos siempre con el ángulo correcto en la siguiente bola. Por ejemplo, aquí vamos a jugar la 1, sabemos que tenemos que ir a buscar la 2 y está complicada porque el ángulo de tiro ahora no es favorable, así que pensando ya en la 3 que está en el otro lado de la mesa, vamos a intentar jugarla suave, un pequeño picado aguantando la bola en la banda y dejándonos una 2 larga pero a conciencia, a propósito, porque ese ángulo, perdón, ese ángulo es el ángulo más adecuado, o más favorable para volver al otro lado de la mesa, suavecito, perfecta, para volver al otro lado de la mesa y ir a buscar la 3. Importante, seguimos con la regla de las tres bolas, no lo olvidemos. De la 3 tenemos que ir a la 4, pero esto no es lo único, lo suficiente. De la 4 luego tenemos que ir a buscar la 5, que está más atrás. Muy importante el ángulo que nos dejemos ahora, como estoy marcando aquí con el taco. Para poder llegar bien a la 5, deberíamos dejarnos la blanca ahí, justo donde estoy marcando con el taco. Si nos la dejamos en el lado de la negra, es decir, en el lado izquierdo de la mesa, tal y como lo estás viendo ahora, sería mucho más complicado porque la blanca se toparía con la 9. ¿Qué nos pasa en este tiro? Nos quedamos muy cortos, un par de palmos por detrás de donde deberíamos quedar, que es donde marco con el taco. Así que no pasa nada, estamos entrenando, volvemos a intentar el tiro para ver si nos quedamos con el ángulo correcto y podemos seguir con la secuencia. La idea es que la blanca quede más o menos donde está ahora la blanca. ¿Vale? La línea es buena, pero igual nos hemos pasado un poquito de fuerza. Ha quedado bastante recta la bola. Realmente la podríamos picar, dejar parada la blanca y seguir con la 5, aunque vamos a intentarlo de nuevo a ver si sale mejor. Aquí colocamos la bola como estaba más o menos antes. Y vamos a probar ahora diferente. ¿Qué pasaría si la buscamos a dos bandas? Diferente. Más o menos nos queda igual de recta, pero esta bola es más arriesgada porque si nos quedamos cortos, lo que decíamos antes, nos quedamos en un ángulo difícil y luego la blanca se topa con la 9. Así que yo creo que la salida buena, la salida más correcta en este tiro sería la que hemos intentado al principio. Vamos a ver si ahora, si nos sale el emplazamiento. Ahora mejor. Yo creo que sí. Ahora hay un ángulo suficiente como para ir un poco para atrás. Un pelín, sin quedarnos tapados con la negra, sobre todo. jugando la 4 con un retroceso, pegándole abajo, un poquito para atrás. Lo justo para acercar la blanca lo máximo posible a la 5. Ya sabes, cuanto más cerca te las dejes de la bola objetiva, más fácil va a ser el tiro. Vamos a intentar aquí un ligero corrido hacia delante, con apoyo en banda, pegándole arriba a la blanca, sin efecto. Y ahora importante, 7, 8, 9, las tres últimas bolas. Tenemos que quedarnos con un ángulo bueno para que con la negra vayamos a buscar la 9. Y podríamos jugarla tanto en esa tronera, en la izquierda, y buscar el emplazamiento para la 9 y tirar la 9 donde vamos a tirar la 7, o al revés, o tirar la negra en el lado derecho. Yo optaré por tirarla en el lado izquierdo de tu pantalla. Me he dejado un ángulo bien, suficiente, igual un poco demasiado angulada, pero bueno, yo creo que es factible meter esta 8, hay que asegurarla, es la bola importante de la partida, y la blanca se coloca sola para la 9. Cuidado con la tronera central. Vale, perfecto, bien aguantada. perfecto, un poco angulada, nos hemos dejado esta 9 un pelín angulada, pero es factible, también la podemos meter. Concentrados, tiro recto, vale, perfecto, no hay problemas. Vamos a intentar otra vez la última secuencia, la 7, 8, 9, para ver de qué otra forma podríamos haber leído esta partida, y he hecho los diferentes emplazamientos, esperan, teniendo en cuenta sobre todo la regla de las 3 bolas, que es el concepto de este vídeo. Vamos a intentar dejarnos un mejor ángulo para la 8, vale, perfecto, ahí vemos que ahí nos dejamos un tiro más facilito, y en vez de buscar la 9 en la otra tronera, pues aquí la tenemos bastante más fácil, nos dejamos una 9 bastante asequible, la aseguramos, como todas las bolas, y la metemos para adentro, así que perfecto. Bueno, si ya conocías la regla de las 3 bolas, perfecto, un recordatorio de lo importante que es, y si no la conocías, ahora ya no tienes excusa para planificar mejor las partidas. Siempre intenta tener en mente las 3 bolas siguientes, la que estás tirando, la siguiente y la otra, y así pues las colocaciones te serán mucho más fácil evitar errores de emplazamiento, y evitar tener que jugar bolas más difíciles de lo que toca, por no pensar bien en la tercera bola. Normalmente la segunda ya la ya la tienes bien pensada y ya la vas a buscar bien, pero es la tercera la que la que acostuma la que acostumbra a fallar. Así que nada, pon en práctica la regla de las 3 bolas y dime en los comentarios qué tal qué tal te ha ido. Y si quieres ir un poco más allá y pensar en las 4 o 5 bolas siguientes, pues mejor que mejor. Yo seguiré aquí entrenando un poquito y grabando más vídeos para que en los próximos días tengamos más pillar consejos. Muchas gracias por ver este vídeo, dale like y suscríbete al canal para no perderte los siguientes y nos vemos en unos días. Un abrazo billartista.